A través de este medio, Canal de Cable Municipal, de la Municipalidad de Patsum, quiero dar a conocer que a nivel departamental el día 3 de octubre del año 2018 se estará llevando a cabo la Asamblea de Elección de Representantes de Organizaciones de Mujeres ante el Consejo de Desarrollo Departamental. Por este medio entonces quiero instar a todas las organizaciones de mujeres legalmente constituidas que cuentan con personería jurídica para sumarse a esta participación y ejercer su derecho a elección con voz y voto. Chimaltenango cuenta con 16 municipios, de los cuales se pretende que todos los municipios tengan participación, se sumen a esta elección. Contar con representación de organizaciones de mujeres es bien importante, como lo establece la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en su artículo 9 y el punto resolutivo 11-2015, que debe ser representado por titular y suplente e integrar dicho consejo. Nuevamente, pues estoy haciendo la convocatoria de manera oficial a todas las organizaciones de mujeres que cuentan con personería jurídica para participar en el proceso de elección de representantes titulares suplentes ante el Consejo de Desarrollo Departamental que se llevará a cabo el día 3 de octubre en las instalaciones de ASECSA a partir de las 8 de la mañana para las 14 horas. Como ente rector, la Secretaría Presidencial de la Mujer le compete y le corresponde realizar esa convocatoria. Si desean tener más información, podrán dirigirse a través de correo electrónico chimaltenango.gov.gt y al número de teléfono 5763-9500. Estoy a la orden y cualquier duda, pues estoy para aclararlas en su momento. Gracias.